¿Qué es Daniel Pietro Semoli? Yo vengo de Media Lab Prado en Madrid y pues nos invitó Dani o me invitó Dani a venir a asistir a este taller de 3NAC Tools que es un taller sobre un poco de fabricación digital y cómo aplicar la fabricación digital, en este caso concreto impresión 3D para construir estructuras envolventes. Digamos que con las impresoras lo que estamos construyendo son los nudos o los nervios de las estructuras donde en estos nervios confluyen varias varillas, en este caso de fibra de vidrio, para luego ser recubiertas. A mí la fabricación digital pues me gusta mucho el tema de cómo puedes personalizar mucho el resultado. Solemos trabajar siempre con proyectos que hay que adaptarse al proyecto y aquí es al revés. Aquí pues nosotros tenemos unas necesidades y buscamos los resultados en base a esas necesidades. Entonces esto digamos es común a todo lo que es fabricación digital o por lo menos debería serlo. No es un cambio de modelo en la arquitectura en sí, pero bueno es accesible, es como muy tangible para completar ese proceso que yo creo que en arquitectura no es una idea nueva. El proceso arquitectónico es así, es de elaboración, de proyecto, de materialización y esto hace que el uso de estas herramientas permite de una manera muy cercana acceder a ver cómo materializamos las ideas. Yo creo que para construir permite el tema de agilidad, de corrección, de no tener que estar a expensas de los estándares, de piezas estándares, sino de poder salirte un poco de eso. El bajo coste por supuesto y la inmediatez. Yo creo que se puede, o sea, que se va a utilizar y que poco a poco se va a ir aplicando más a ciertos aspectos o a cierta gente que construye de una manera bastante específica. Hay gente que dentro de la escultura sí que se trabaja de muchas y muy diferentes maneras, pero sí creo que hay un gran, que puede haber una demanda ampliada. Pues bueno, con las impresoras 3D la ventaja es que no estás tan atado a un proceso hasta el final, digamos, llevar una forma hasta el final con todas sus consecuencias, sino que paras en un momento y dices vamos a probar esta pieza a ver qué tal funciona y es un poco más prueba y error, quizás más experimental en ese sentido. En clase es algo más teórico, tienes que cerrar más, tratar más los cabos y confiar en que la forma final funcione. Al final con las impresoras 3D que son más domésticas, más amables, en ese sentido puedes hacer las pruebas que quieras. ¡Gracias!